Estaba ocupándome de mis propios asuntos en la tienda de conveniencia cuando de repente un tipo encapuchado saltó sobre el cajero y sacó un arma. ¡Dame el dinero! ¡Todo eso ahora! Todos comenzaron a entrar en pánico, excepto yo. En realidad había estado esperando este momento. ¡Oye, idiota! Todos jadearon cuando el ladrón se volvió hacia mí. Luego me acerqué a él mientras me quitaba lentamente la chaqueta. Hace mucho calor aquí, ¿no crees? ¡Retrocede, cielo! ¡Tengo un arma! ¡Ya no! Trató de zambullirse, pero inmediatamente lo agarré con fuerza y lo inmovilicé contra el suelo. ¡Es hora de ir a la cárcel, bebé! Y así es como atrapas a un criminal. Hola, mi nombre es Artemisa y siempre quise ser detective, igual que mi padre. Antes de continuar mi historia animada, le dará mil dólares a una persona afortunada que se suscriban los próximos siete días. Dile a tus amigos, tu hermana, hermano y madre, que se suscriban ahora. Mientras arrestaban al ladrón, alguien se me acercó con una sonrisa orgullosa en el rostro. Mi detective de policía favorito, Luis. Lo conocí durante el programa de verano de un futuro detective para estudiantes de secundaria el año pasado, y nos mantuvimos en contacto. Eres realmente otra cosa, chica. ¿Chica? Eres solo cinco años mayor que yo, pero seguía tratándome como a su hermana pequeña, y era muy molesto porque en realidad me gustaba. Aprendí del mejor. Si estás libre esta noche, ¿quieres cenar conmigo? Finalmente confesaría sus sentimientos por mí. La anticipación me estaba matando. Me llevó a un restaurante romántico y mi corazón estaba acelerado. Iré al grano Artemisa. Sé que tú también has estado esperando este momento. Apuesta que sí. Estamos teniendo un caso grande y difícil en este momento, y necesitamos tu ayuda. Vaya, de repente me sentí estúpida. Cuéntame sobre eso. Es un caso de contrabando de oro, y el nombre del sospechoso es el señor Anderson. Necesitamos pruebas contundentes en su contra. ¿Y cómo puede ayudar exactamente? Él tiene un hijo y su nombre es Chase. Es un estudiante de secundaria, imprudente, torpe y mimado. Está buscando una guardaespaldas y debería ser muy atractiva. Entonces, ¿quieres que me haga pasar por su guardaespaldas mientras espío al señor Anderson, verdad? Exactamente. Necesito que encuentres dónde guarda todos esos lingotes de oro. Misión aceptada oficial. Papá me había entrenado en artes marciales desde que tenía dos años, y ahora finalmente podía darle un buen uso. Luis preparó mis documentos falsos para la solicitud, y afortunadamente me eligieron. Estaba entusiasmada con esta misión, pero no sabía que estaba a punto de involucrarme en el mayor lío de la historia. Traté mucho de mantener la calma cuando finalmente conocí al señor Anderson. Su cara literalmente gritaba peligro. Encudriñaba en secreto mis ojos alrededor de su oficina mientras discutíamos el trabajo. Había cámaras de vigilancia por todas partes. Iba a ser más difícil de lo que pensaba. Quiero a mi hijo más que a nada, así que haz tu mejor esfuerzo para protegerlo. Me aseguraré de que no se arrepienta de haberme contratado, señor. Me dio una carpeta muy gruesa de Chase, y lo primero que noté fue su rostro. Era muy guapo. El señor Anderson me dijo que Chase me estaba esperando en esta habitación, y en el momento en que la abrí me tomó por sorpresa cuando alguien de repente saltó sobre mí. ¡Era él! Y parecía un cachorrito asustado. ¿Está todo bien? ¡Quítame a esa repugnante criatura! Miré a mi alrededor y noté una cucaracha arrastrándose hacia nosotros. Inmediatamente la pisé y la aplasté hasta matarla. No te preocupes, se ha ido. Finalmente abrió los ojos y casi me quedo boquiabierta cuando ambos nos miramos. Era el hombre más guapo que había visto en mi vida, y no estaba exagerando. En ese momento saltó lejos de mí y se aclaró la garganta. Las encuentro realmente sucias, eso es todo. De todos modos, debes ser la nueva guardaespaldas. Artemisa, a su servicio. Papá seguramente conoce a mi tipo. ¿Quieres besarme? ¿Quieres morir? Te haces la difícil, me gusta eso. Me contrataron para ser su guardaespaldas, no su novia, señor. Aún así terminarás haciéndolo, ¿por qué perder el tiempo? Estuvo a punto de tocarme, pero le di un fuerte golpe que lo envió volando a la pared. ¿Estás loca? Te pagan para protegerme, no para matarme. Lo siento, es solo un reflejo. Arregla tu estúpido reflejo, le diré a papá que te despida. Alto y claro, señor. Comenzaré oficialmente mi deber mañana. Que tenga una buena noche. Más tarde esa noche, mientras todos dormían, caminé de puntillas por la mansión e instalé algunas cámaras espía para observar cada movimiento del señor Anderson. Tenía que atraparlo pronto y terminar con este trabajo. Al día siguiente en la escuela de Chase, los chicos inmediatamente me rodearon como si fuera una celebridad. Y Chase no parecía tan feliz por eso. En ese momento comenzó a tirarles algunos billetes de dólar. ¡Mil dólares para cada uno de vosotros! ¡Que retroceda! Y deja de mirar a mi guardaespaldas, perdedores. Con eso todos cerraron los ojos y huyeron como ratas en la oscuridad. Disculpe, señor, pero ¿por qué hizo eso? Puedo hacerme cargo de mí misma. Quiero que te concentres en mí. Esos idiotas solo te distraerán. No hay necesidad de hacer eso. Normalmente no me distraigo con cosas estúpidas. Pero él simplemente me ignoró y siguió caminando. De repente se resbaló con un pañuelo de papel y antes de que pudiera golpearse la cabeza contra el suelo, lo atrapé en mis brazos. Nuestras caras estaban tan cerca y por un momento me sentí perdida en sus hermosos ojos azules. En ese momento, una chica muy guapa vino corriendo y gritó. ¡Maridito! ¿Qué significa esto? ¿Me estás engañando? Según su expediente debía ser Vanessa, su novia. Por reflejo tiré a Chase al suelo. Esta chica es mi guardaespaldas y solo me estaba protegiendo. ¡Ay, qué alivio! Soy tu primera y única, siempre y para siempre. ¿Cierto esposito mío? Luego saltó sobre él y comenzó a besarlo como una aspiradora. Vanessa estuvo aferrada a Chase todo el día y no dejaba de sacarme la lengua. ¿Cuál era su problema? Más tarde ese día, Chase de repente me arrastró al armario del conserje. En realidad, no me gusta Vanessa. He acabado saliendo con ella porque está tan obsesionada conmigo. Me sentí mal por ella. ¿Y por qué me dice esto, señor? No seas celosa. ¿Eh? Lo siento, pero realmente no le entiendo. Olvídalo. Ya rompí con ella muchas veces. Pero es como una sanguijuela molesta. De ahora en adelante quiero que la mantengas alejada de mí. Asegúrate de que no se me acerque. De acuerdo, señor. Más tarde ese día me colé en el baño para ver el vídeo de vigilancia en mi teléfono y vi al señor Anderson entrar en la mansión. Y luego se fue directamente a su habitación. Necesitaba tener acceso allí también. Al salir me crucé con alguien. Vanessa. Escucha, niña. Puede que parezcas dura y todo eso, pero no te tengo miedo. Necesito que te mantengas alejado de mi futuro esposo, mi maridito. Lo siento, no puedo hacer eso. Me pagan para estar a su lado las veinticuatro horas del día los siete días de la semana. Y además no tienes de qué preocuparte. No me atrae. Se echó a reír. Chase es el chico más hermoso de todo el universo. No hay forma de que no te sientas atraído por él al menos que seas... lesbiana. Oh, Dios mío. ¿Lo eres? ¿Te gusto yo en su lugar? Quizás. No puedo culparte. Soy perfecta, pero lo siento, no eres mi tipo. Eso es una lástima, porque creo que estoy obsesionada contigo. Me incliné más cerca e hice un puchero con los labios para besarla. ¡Iu! ¡Aléjate de mí! Mi pequeño truco fue efectivo, porque cada vez que Vanessa se acercaba a Chase, hacía pucheros con los labios y ella salía corriendo. Pero no estaba exactamente celebrando. Solo había pasado una semana, pero ya quería rendirme. Chase era un dolor total en el trasero. Y un bebé grande. Se quejaba por las cosas más pequeñas. Una vez estaba haciendo un gran alboroto por una picadura de mosquito. ¿Cómo no puedes evitar que chupe mi preciosa sangre? Pensé que tenías grandes reflejos. ¿Ves? Está inflamado. No va a morir por eso, señor. Relájese. Una vez decidió faltar a la escuela solo para ir a comprar un nuevo yate. Mientras caminábamos hacia el puerto, nos topamos con unos tipos que parecían gángsters, y él realmente los conocía. Es un día perfecto para romper algunos cráneos, ¿no crees, Chase? ¿Qué quieres, Brody? Tu chica se parece a mi próxima novia. Estaba a punto de tocarme, pero de repente Chase saltó y lo empujó al suelo. No te atrevas a tocarla, idiota. Brody se volvió loco. ¡Estúpida basura! Estaba a punto de golpear a Chase, pero pude bloquear su puño justo a tiempo. Correría a casa de mi madre si fuera tú. Le torcí el brazo y se fue gritando de dolor. ¡Otrapadla, muchachos! Lancé un par de mis movimientos de karate y todos cayeron al suelo en poco tiempo. Me volví hacia Chase y él parecía atónito. Todavía estaba sin palabras, incluso en el coche. Cuando llegamos a casa, se sentó frente a mí y me miró a la cara. ¿Hay algún problema, señor? Eres la chica más guapa y genial que he conocido, ¿lo sabías? Levantó su mano para tocar mi cara y me estremecí por el contacto. ¿Sabes lo que sucede cuando me tocas, Chase? Así que quítame las manos de encima antes de que sea demasiado tarde. De repente su rostro feliz se volvió triste mientras se alejaba de mí. Lo siento, no te molestaré más. Bueno, eso fue... ¿Raro? Necesitaba encontrar esa habitación secreta con los lingotes de oro lo antes posible antes de que las cosas se pusieran más raras. Pero cada vez que tenía la oportunidad miraba por toda la mansión y no encontraba nada. Un día el señor Anderson tuvo un viaje de negocios y estaría fuera por una semana. Finalmente era mi oportunidad de trabajar en su habitación. Después de asegurarme de que todos estuvieran dormidos, fui a su habitación y mientras revisaba sus cajones, sentí que alguien me miraba desde la puerta. Chase, ¿qué estás haciendo aquí? Yo... yo te estaba buscando. En los cajones no creo que pueda encajar allí. Oh Dios, necesitaba distraerlo y luego hice lo impensable. Me acerqué a él, le agarré su rostro y le besé en los labios. Y lo que es peor, lo disfruté un poco. Vaya, ¿qué fue eso? He estado deseando sus labios. Lo sabía. Nadie podría resistirse a mí, ni siquiera tú. Supongo que tienes razón. De todos modos, tenemos que dormir ahora. Ya es tarde. ¿Cómo podría dormir cuando me acabas de besar? Intenté deshacerme de él, pero era persistente. Primero insistió en que viéramos vídeos juntos en su canal favorito de mi historia animada durante dos horas, y luego incluso me hizo cantarle una canción de cuna para ayudarlo a dormir. Cuando finalmente estuvo dormido, me encontré mirándolo a la cara. De hecho, parecía un hermoso ángel. ¡Cállate, idiota! Al día siguiente en la escuela, Chase hizo algo que me dio la sorpresa de mi vida. Les anunció a todos que estábamos saliendo, y Vanessa se volvió loca. Esta chica es lesbiana, y soy yo quien realmente le gusta. Ella solo se está vengando de ti porque está celosa. Chase la ignoró y se puso de rodillas en su lugar. Para mi sorpresa, empezó a atarme los cordones de los zapatos. Niña tonta, ¿qué pasa si tropiezas y te lastimas? Entonces lo empujé a un lado y lo enfrenté. ¿Qué diablos estás haciendo? Te gusto y me gustas, así que estamos saliendo, ¿verdad? ¿Estás loco? Si tu padre se entera de esto, ¡estamos muertos! No te preocupes. Está demasiado ocupado para siquiera controlarme. De ahora en adelante te protegeré y te serviré en su lugar, ¿de acuerdo? Seguí negándome, pero él era imparable. Él estaba a mi alrededor y me estaba volviendo loca. Todo lo que hizo fue mirarme fijamente el 90% del tiempo. ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? Me está poniendo paranoica. Podría mirarte para siempre. Eres demasiado guapa. A veces dudo de que seas real. Durante las clases seguía tomando mi mano solo para sostenerla. Durante el almuerzo me daba de comer y solo me miraba a comer. Estaba actuando como el novio perfecto y no tuve más remedio que seguirle el juego para proteger mi tapadera. ¡Ah! ¿En qué me había metido? Más tarde esa noche llamé a Luis y le informé de todo, incluida mi relación falsa con Chase. Necesito que dejes de entretenerte con distracciones y termines tu misión lo antes posible, ¿comprendes? Parecía enfadado y me hizo sentir mal. Lo siento, lo haré mejor. El único lugar que aún no había revisado era el baño del señor Anderson y tenía que hacerlo a primera hora de la mañana. Pero me desperté y vi a Chase sonriéndome con el desayuno en la cama. Buenos días, amor. Come, te lo he preparado. Los huevos se veían deliciosos, así que decidí probarlos y en realidad lo estaban. No sabía que sabías cocinar. Quería ser chef y abrir mi propio restaurante algún día, pero papá quería que yo fuera el próximo director general de su empresa. Nada es mejor que vivir tu sueño, así que deja de ser un perdedor y vea por ello. Es tu vida, no la de tu padre de todos modos. De repente me sentí mal por saber que su padre era un criminal. Eso es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. No puedo evitar enamorarme cada día más de ti. Sonaba tan real que casi caigo en la trampa. Eres bastante bueno con las palabras, ¿no? Hablo en serio contigo. Para mi sorpresa, me dio un rápido beso en los labios y me sonrojé muchísimo. Un fin de semana. Insistió en que lo entrenara en boxeo. Cuando entramos al ring, él estaba muy emocionado. ¿Estás seguro acerca de esto? Diablo, sí. Pero en el momento en que lancé un solo golpe, salió volando como papel. Corrí preocupada hacia él, pero se levantó de inmediato. No estaba listo, pero esta vez no tendré piedad. Decidí dejarle ganar y que me noqueara esta vez. Hiciste trampa. ¿Me dejaste ganar? No, no lo hice. Estaba haciendo pucheros mientras se enfurruñaba en la esquina y de repente me sentí mal. Vale, hice trampa, lo siento. Aceptaré tu disculpa si tienes una cita conmigo. Estuve de acuerdo y me llevó al parque. Lo esperé en el banco mientras me compraba un helado. Había un par de niños jugando y para mi sorpresa los llamó y compró helado para todos. E incluso le dio una gran propina al vendedor. No era realmente tan malo después de todo. Y me encontré sonriendo. Oh, no. No podía enamorarme de él. Tenía que deshacerme de estos estúpidos pensamientos y concentrarme en mi objetivo. Al día siguiente le dije a Chase que no me sentía bien y que no podía ir a la escuela con él. Tan pronto como la costa estuvo despejada, me deslicé en la habitación de su padre y fui directamente al baño. Revisé cada rincón y espacio hasta que vi un botón debajo del fregadero. Lo presioné y para mi sorpresa la bañera se deslizó y reveló una trampilla debajo. Probé todas las combinaciones en el código de acceso hasta que finalmente se abrió. Bajé las escaleras y no podía creer lo que veía. La habitación estaba llena de lingotes de oro. Inmediatamente llamé a Luis para que me ayudara y mientras tomaba algunas fotos, alguien me quitó el teléfono de la mano de un golpe. Era el señor Anderson de regreso de su viaje y estaba furioso. Pecaña bruja. Justo a tiempo, Luis y la policía irrumpieron y finalmente lo arrestaron. Mientras lo escoltaban hacia afuera, Luis se me acercó y me abrazó. Buen trabajo, futura detective. Estoy muy orgulloso de ti. Ahora puedes deshacerte de ese pequeño gamberro y volver a pasar el rato conmigo. Te extraño, de repente alguien habló detrás de nosotros. Así que todo se trataba de esto, ¿eh? Me di la vuelta y mi sonrisa desapareció instantáneamente al ver a Chase de pie junto a la puerta. La mirada de dolor en sus ojos me rompió el corazón. Chase, déjame explicarte. No es necesario. Felicidades por su exitosa misión. Lo vi alejarse con lágrimas en los ojos. Quería correr tras él, pero supuse que esto era lo mejor. No lo volví a ver y tampoco me contactó. Debería estar feliz de haber terminado con él, ¿verdad? Pues no. Seguía molestándome. Mucho. Un día Luis me invitó a cenar y yo esperaba que me diera otro caso, pero me sorprendió completamente al decir, me gustas mucho, Artemisa. ¿Quieres ser mi novia? Había estado esperando este momento. Debería estar feliz, pero ¿por qué estaba pensando en Chase? Lo siento, Luis, pero creo que estamos mejor como amigos. ¿Te gusta alguien más, no? Solo agaché la cabeza y sonreí. No importaba ahora porque arruiné su vida. Habían pasado dos años y finalmente estaba estudiando criminología en la universidad. Un día durante el almuerzo decidí probar el nuevo restaurante a la vuelta de la esquina, y me sorprendió ver quién era el chef. ¿Chase? Es bueno verte aquí. ¿Cómo estás? Me va genial. Seguí tu consejo y aquí estoy. Se veía aún más guapo que antes y no supe qué decir. Es realmente bueno verte, Artemisa. Lo mismo digo. Quise abrazarlo y decirle que lo extrañaba, pero no pude. Luego se disculpó y se acercó a una chica familiar que acababa de entrar al restaurante. Era Vanessa y se estaban abrazando dulcemente. Me sentí tan celosa que me levanté para irme. Mientras salía del restaurante sentí que alguien corría detrás de mí. ¿Estás celosa? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Vanessa se dio cuenta de que en realidad le gustan las chicas y terminamos siendo buenos amigos. ¡Oh, vaya! No me esperaba eso. En ese momento se acercó y tomó mis manos. He estado enamorado de otra persona durante mucho tiempo y apuesto a que la conoces. Se supone que debes estar enfadado conmigo por poner a tu padre en la cárcel. No lo estoy. Es un criminal, así que se lo merece. Estoy molesto porque fingiste amarme. ¿Cuándo dije que solo estaba fingiendo? ¿No lo estabas? Se veía tan guapo mientras se sonrojaba, y con eso le agarré por el cuello y le besé. Lo siento, es solo un reflejo. Hagamos de eso un hábito, entonces.